You picked the wrong house, fool! You picked the wrong house, fool! Hey, hey, hey! AHHHHH! AHHHHH! Esquimos el negocio de pico-etabón Se conocieron en el patio de co-mux Hablando de videos de cocosipitos Y entonces reciclando Y usando cola lo que hicieron Un recreo Nos van a excitar! AHHHHH! Viendo, porno! Gui un gay ja ja ja! Ja 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 ja! Me pariócho Forclamare El frasi El frasi El frasi Que oop! ¡Gracias!